¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Durante años Capcom nos obsequió en multitud de consolas con adaptaciones de la mayoría de sus máquinas arcade. De la mayoría, sí, porque aunque sus recreativas casi se cuentan por un centenar y la mayoría pudimos disfrutarlas en nuestros hogares, hubo algunas que nunca llegaron, ni en forma de adaptación, ni formando parte de recopilatorios, ni nada. Se quedaron en los salones recreativos y ahí siguen. Son 12 en total, y a lo largo de dos vídeos vamos a conocerlas todas. Algunas son desconocidillas, otras han quedado enterradas con el paso del tiempo, y hay algunas que son también dolorosas y altamente inexplicables, por lo que vais a ver despertados sentimientos mixtos a medida que vayáis descubriéndolas o recordándolas. Así que pongo cabecera y pasamos a ver 6 de ellas en este primer vídeo en orden aleatorio. ¡Adelante! Justamente comenzamos con una de las que dan rabia, porque es de los beat'em up más sensacionales de Capcom. Llamado igual que el cómic en el que se basa, Alien vs Predator, este impresionante título con acción a raudales y hasta 3 jugadores al mismo tiempo es un caso verdaderamente extraño, porque pocos meses antes de la aparición de esta recreativa, salieron a la venta dos juegos sin nada en común para Super Nintendo y Game Boy llamados exactamente igual, lo que a posteriori ha generado confusión llevando a creer a mucha gente que eran adaptaciones del arcade. Pero no, la recreativa es posterior y ninguno de los dos juegos consoleros los desarrolló Capcom. Se dice de hecho que Capcom valoró portar esta recreativa a Super Nintendo, como hizo con muchas otras, y que rehusó la idea al existir ya un juego de esta franquicia de corte similar. Una faena bien grande de ser cierta, porque el título de Yardouan y Activision no es muy bueno que digamos. Aún así hay que decir que la adaptación a Super Nintendo no era nada fácil dado el poderío técnico del que hace gala el juego, pero eso no quita que no pudiera salir en sistemas de 32 bits, por ejemplo, algo que no hizo tampoco. Capcom desaprovechó la oportunidad dejando caducar la licencia, que era de 3 años, lo que desechó toda posibilidad de inclusión en recopilatorios o tiendas digitales. Sin embargo, la reavivaron hace no mucho para incluirlo en el home arcade, por lo que espero que de una vez este juego llegue por fin a las consolas en un futuro muy próximo, que ya toca. El caso de Sleepstream es más incomprensible si cabe, porque aunque es un rara avis en más de un sentido, cuesta entender cómo no terminó apareciendo en Saturn. Con rara avis me refiero a que tiene particularidades incluso inconexas entre ellas, porque pese a que Capcom dispuso de varias placas propias, este juego corre en una de Sega, la System 32, algo que a todas luces pintó como fruto de un acuerdo entre ambas compañías para una inmediata adaptación a Saturn. También es particular el hecho de ser en dos dimensiones datando de 1995, año en el que ya casi todos los juegos de carreras eran en tres dimensiones. Curioso cuanto menos es asimismo que solo llegó a los salones recreativos de Brasil, Argentina y algunos países latinoamericanos más, quedando descartado para el resto del mundo. Y qué decir de la incoherencia de que tenía elementos oficiales de la Fórmula 1 como circuitos y nombres originales sin tener licenciografía. Hay mucho misterio y rareza en todo este asunto, pero todo desemboca en lo mismo, que nunca llegó a ver la luz un port de él, y tiene toda la pinta de que Capcom lo tiene ya sepultado bajo kilos de hormigón y no tiene la más mínima intención de ponerlo a disponibilidad de consolas y usuarios en el futuro. Por tanto, nos quedamos sin él para los restos segurísimo. Otro que tal baila es Red Earth, y también tiene su dosis de rareza. Además, aquí no hay licencia alguna que pueda suponer un impedimento. Es una IP cuyos derechos Capcom lo sustenta al completo. De hecho, algunos personajes de este juego han estado presentes y han protagonizado cameos en un buen puñado de títulos de Capcom, por lo que todavía se entiende menos aún que desde 1996, año en el que esta recreativa hizo aparición, este juego nunca haya estado siquiera en preproducción para ninguna consola. Y comparte placa y assets con Street Fighter 3, por lo que el port a Dreamcast se presentaba relativamente fácil y 100% fiel, pero ni con esas. Y en su rareza está su virtud, porque esto es un juego de lucha, sí, pero es más, en realidad un boss rank guiado por narrativa. Básicamente, podemos elegir entre varios personajes para enfrentarnos a una miríada de jefazos gigantescos y con barras de vida enormes. Si bien es posible jugar dos jugadores, en el modo single player está la flama, la originalidad y el atractivo de esta recreativa, por lo que duele como Capcom la ha tenido siempre tan auténticamente defenestrada. Eso sí, tiene hasta libros que expanden su universo y un crossover con Darkstalkers, algo que deja en evidencia a Capcom, pues quiso explotarla. Pues ya la podrían haber explotado debidamente honrando su origen videojueguil, que ya les vale. El de ahora es tremendamente desconocido, y la culpa la tiene curiosamente otro juego de Capcom basado en el mismo anime y del mismo año. Hablo del Little Nemo Dream Master, que hizo aparición en la NES y que era un plataformas muy colorido y de corte infantiloide. Pues este que veis se llama Nemo, que pierde el Little porque a todas luces se siente como una versión crecidita de dicho juego de NES, pese a que el protagonista sigue siendo el mismo y el setting es también onírico. Pero la recreativa tira más hacia la acción, recordando un planteamiento y desarrollo más a Chiki Chiki Boys, de la misma Capcom. Y aunque ambos juegos puedan parecer hermanos, realmente no son ni primos, porque los niveles son diferentes, las situaciones también y el enfoque es diametralmente opuesto. Ya que en Little Nemo, como digo, nos dedicamos a plataformear y a dar de comer a animales para montarnos en ellos o transformarnos. Y en Nemo, la recreativa, nos dedicamos principalmente a atacar a los muchísimos enemigos que nos salen a nuestro paso y a derrotar a bosses gigantescos. Tiene plataformeo también, pero no es su eje central. Dicho todo esto, como Little Nemo apareció para la NES, se esperó en vano durante meses a que Nemo hiciera lo propio en Super Nintendo. Y con el paso del tiempo y la falta de noticias, fue diluyéndose más y más la posibilidad hasta que la licencia caducó y entonces quedó desestimada completamente. Y debido a la inacción de Capcom y al poco interés que muestran, salvo Milagro, nunca va a salir del triste limbo en el que se encuentra. Hasta el momento llevamos juegos aislados, nada de entregas pertenecientes a sagas. Pues aquí tenemos la primera salvedad, porque esto es secuela de una recreativa que sí tuvo adaptación a Mega Drive y a Super Nintendo. Seguramente recordaréis el Slam Masters, un juego de lucha libre bien chulo que acabó mejor parado en su porta Mega Drive, con dos personajes seleccionables más y un modo de juego del que carecía la versión de Super Nintendo. El motivo estuvo en los megas del cartucho, 32 el de Mega Drive, por 24 el de Super Nintendo. Y es que tuvieron que recortar en Super Nintendo para evitar un precio de venta demasiado elevado. Cosas que pasan. En fin, que lo normal y lo previsible era que la secuela de dicho juego siguiera sus pasos y apareciera también en consolas, esta vez de la generación posterior, siendo Playstation y Saturn las mejores posicionadas. Pues no ocurrió así, Capcom ni se lo planteó, les entró una perra enorme, dijeron que no desde un principio y no dieron ni un ápice su brazo a torcer. Pero ni en 1994, ni en 1995, ni en 1996, ni nunca. No era no, y punto pelota. Hoy día apenas se les recuerda, algo también motivado por esa negativa. Pero yo mantengo viva la fe y cada vez que Capcom anuncia algún recopilatorio o publica juegos digitalmente, miro a ver si está. Iluso de mí. Y me apuesto el coche de Japan Gemu a que al ver el título de este vídeo habéis pensado inevitablemente en este juego. Es que no me extraña, es inevitable. De los 12 juegos, es la ausencia en consolas más sonada y más dolorosa. La más echada en falta. La que más cabreos ha suscitado. Y lo peor de todo es que es el no port más lógico de todos, por duro que sea. Eso sí, la culpa la tuvo Capcom, que se hizo con la licencia de este producto para desarrollar esta recreativa, pero no pensó en el día de mañana. Lo hizo solo pensando en el corto plazo, en la propia recreativa. A lo que voy es que solo adquirió la licencia del cómic en que se basa durante dos años. Tiempo durante el que pudo desarrollar el juego y producir recreativas para su venta. Una licencia que compartió con la cadena CBS, que al mismo tiempo produjo una serie de dibujos animados. La propia CBS, extrañamente, se la terminó quedando y se la revendió a Rocket Science, que contó con animadores de la propia serie y que desarrolló un título para Megacede en 1994. Y luego ya se perdió la pista. Resulta increíble e inconcebible que solo hubiera una licencia de explotación lúdica y audiovisual y que se la fueran pasando de mano en mano. Es un sinsentido, pero eso ha impedido siempre que, pese a lo laureada que es, hiciera aparición en un sistema doméstico o incluso en el home arcade. Si hubieran desarrollado en paralelo una versión para Super Nintendo o Mega Drive, no estaríamos lamentando su inexistencia. Y si la hubiesen vuelto a adquirir tiempo después para hacer una conversión perfecta a PlayStation, Saturn o Dreamcast, igual, pero no hicieron ni una cosa ni la otra. Menos mal que existe MAME, que si no, menuda desgracia. Y estos son los 6 de hoy. En el próximo vídeo, los otros 6, entre los que hay también pesos pesados desarrollados por Capcom. Gracias como siempre por vuestro tiempo y vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo.